vamos para arriba esto, 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 empieza el mundo hoy hoy es el primer día del resto de mi vida de clase, de clase hola, muy buenas que tal como estáis, como veis, tengo bici nueva, nueva bici de Gravel, la Mendiz G4 de Gravel me la compré de aluminio, en carbono valía casi mil euros más y para mí me llega de aluminio, ojo ahí el color es precioso, incluso en la foto cuando la compré en la página web parecía un poquito más azul de lo que es aquí y es un color medio azulado, medio tirando a verdoso que es flipante hay una cosa que me encanta, que vino con el cambio de Shimano del GRX 400 y la piñonera va desde un 11 hasta un 36, esto me gusta y los platos, que tiene doble plato, los Pro Wheel RPL son un 34 el pequeño y un 46 el plato grande las ruedas, trae montadas las Airline Corsa pensé que me iban a traer de 40 de balón pero me trae de 35 pero bueno, en principio vamos a tirar así y después ya veréis si lo cambio me trae un sillín sale Italia también que en principio, bueno, parece bastante cómodo aquí con el huequecillo antiprostático en principio es bastante cómodo, veremos no sé si me será muy duro pero bueno, eso lo iremos viendo los frenos también son los de Shimano también los GRX 400 y el manillar, trae el manillar gravelero este que abre ahí ligeramente hacia afuera que tiene muy buena pinta para ir ahí agarrado abajo como podrán ver y esta es mi nueva bici para andar por aquí por este monte que tanto quiero este circuito que lleva mi nombre vamos a probarla vamos a disfrutar un poco me queda poco tiempo porque en unos 20 minutos ya salen los niños del cole así que vamos bueno, las primeras observaciones son muy buenas muy cómodo es ligera claro, también estoy acostumbrado a la Monster Gravel que pesaba como un muerto y claro estoy notando un cambio muy grande ¿qué pasó con la Monster Gravel? os estaréis preguntando pues nada, la reconvertí a mountain bike y ya está para cuando quiera ir a sitios un poco más rabudos un poco más difíciles pero para este circuito esta Gravel estoy empezando a sentir que es ideal ¡ojo ahí! también es cierto que estoy un poco sugestionado porque la estoy estrenando y porque la apague yo entonces no me queda otra que hablar a favor y que me guste la compré por mediación de Mario el cuñado de Blanco Villar que abrió una tienda un taller hace muy poco aquí en Padrón él ya había trabajado muchos años en la tienda de Blanco Villar y desde que Suso cerró la tienda Mario ahora se puso solo y tiene taller y fue cosa más bien de su hijo Fran el otro día cuando llevé la mountain bike la Monster Gravel para volver a convertirla en mountain bike me dijo Alfonso hay aquí una Gravel que es ideal para ti me la enseñó en internet en la página de Méndiz y vamos Fran es un crack me convenció al momento y le dije Fran al plato estaba Blanco Villar allí en la tienda cuando fui a recogerla y la reacción de Suso al verme con la bici fue uy pero esta bici no es muy grande para ti vaya caballo vaya caballo a Suso siempre le gustan las bicis pequeñas pero no es mi talla hombre por favor perfecta con esta bici por el cortafuegos no me vais a ver esto ni es publicidad ni nada ni yo le debo nada a Méndiz ni Méndiz me debe nada a mí compré la bici y os la quería enseñar sin más ok podéis echarle un ojo si queréis en la página web de Méndiz para ver los componentes más detallados pero nada más es mi bici para disfrutar bueno ya veis estoy motivado a tope se viene un invierno con muchos vídeos más vinculado que nunca al equipo Dominios Cortizo y una cosa los más asiduos de este canal habéis visto que retiré los vídeos de fútbol porque era una lucha continua contra la FIFA por un momento me sentí maradona por favor todo lo quieren para ellos el copyright censuraban todo un cachito cada vez lo ponía más minúsculo los vídeos en los partidos y llegó un momento que dije mira todo para vosotros que lo disfrutéis nosotros seguimos con el ciclismo que es lo nuestro es tarde voy para abajo que los niños salen del cole chao chau 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 chau